ORT informa. Darán seguridad de por vida al gobernador del estado y funcionarios de Tamaulipas. Esa es la propuesta de reforma del diputado priista Florentino Sáenz Cobos. De acuerdo a la modificación que se le hará a la fracción primera del artículo 19 bisconstitucional, la protección personal se le dará una vez que termine su mandato al titular del Poder Ejecutivo, así como al secretario general de Gobierno, al titular de Seguridad Pública y al fiscal general de Justicia. La seguridad se le brindará por el mismo periodo de tiempo que duraron en su cargo o incluso por un plazo mayor si la situación lo amerita. Con esta propuesta del diputado Florentino Sáenz Cobos, el Congreso les otorgará seguridad como escoltas y vehículos oficiales con cargo al erario del estado de Tamaulipas. La Asamblea Universitaria aprobó la convocatoria para elegir al rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas del periodo 2022-2025, así como el acuerdo que permitirá a su comunidad docente y estudiantil emitir el voto electrónico en los procesos de elección de autoridades ejecutivas de la institución. El rector, José Andrés Suárez Fernández, presidió la sesión extraordinaria en que fue presentada dicha convocatoria por la Junta Permanente, órgano universitario que tiene a su cargo el proceso electoral y que, para tal efecto, fue designado con anterioridad por la Asamblea en cumplimiento del estado orgánico de la universidad. La votación será el 30 de septiembre de las 7 a las 18 horas en cada una de las 26 dependencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Los votos y actas correspondientes serán recepcionadas por la Junta Permanente a más tardar el 1 de octubre para proceder al cómputo respectivo. El informe de resultados del cómputo emitido por la Junta Permanente será presentado en la Asamblea convocada para tal efecto y en la misma sesión se hará la declaración de rector electo y se fijará la fecha de toma de protesta. El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas sesionará el domingo 12 de septiembre con el objetivo de aprobar el calendario de actividades de cada una de las etapas previas para la elección de gobernador a realizarse el domingo 5 de junio. El presidente de ese organismo, Juan José Ramos Charre, estableció que el calendario electoral será puesto a consideración del Consejo General en el que se contempla una serie de acciones de coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Destacó que en esta contienda por primera vez podrán votar los tamaulipecos que cuenten con su credencial de elector y se encuentren realizando alguna actividad en el extranjero, toda vez que solo se llevará a cabo la elección a gobernador del Estado. ORT te informó.